Live streaming, it's on. Nos ha colaborado mucho en que pues varios colegas no por otros tipos de actividades no lograban conectarse y pues bueno, queda la 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 sesión ya grabada y la ven en lo posterior, por ejemplo, con los amigos de España, los amigos de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Brasil. Sí, 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 las horas de diferencia que que ya hay. Entonces, por eso iniciamos la grabación para que no se pierdan también la la antesala que tenemos de colaboración. Por ahí veo que ya nuestro buen amigo y hermano Víctor Seda de Puerto Rico ya se conectó. Saludos, mi hermano. Ya estamos aquí por iniciar. No, pues qué bueno, David, me da mucho gusto que que hayas ahí desarrollado esta esta aplicación ya desde tiempo. Fíjate que que acá en México les comentaba a los a los amigos de ahí de del pues de los que hemos estado utilizando los los Enlip, no? Que 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 pues también agradecerte el tu tu apoyo que siempre me me brindas y y el ánimo para haber adquirido esos equipos que que se han valido mucho la pena han valido mucho la pena con compañeros profesores de de la universidad. Y ahora, aparte de que pues son económicos, nos han ayudado mucho para para impartir las clases. Yo la verdad me me decidí en comprarlos porque pues todavía no no tenemos un un equipo completo en la escuela y entonces pues esos equipos me han ayudado mucho impartir las las clases. Si se han valido mucho la pena, hemos hecho también muchas pruebas, los hemos hemos ido a realizar actividades a campo abierto que no tenemos obstrucciones y en una ocasión logramos un alcance de radio olor en fix hasta de tres kilómetros. Uy, qué bueno. Entonces estuvo, créeme que que la verdad muy 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 bueno, después lo comprobamos, hicimos una, nos trajimos la base, todo lo estuvimos poniendo en en RTK y y los tres kilómetros los los dio, todo todo estuvo en en fix. Excelente, 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 no, 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 buenísimo. Por cierto, aquí les voy a poner para enseñarles el, digamos, el M2 y que también se puede usar en modo en modo RTK, sea para recibir o para transmitir. Verlo aquí, este es el radio y este es el M2. Pues este M2 igual puede servir perfectamente para para como base o como rover. Puedes montarlo en un drone y ser y ser rover de un drone y hacer fotogrametría en RTK o puedes ponerlo con una antena, un trípode y base nivelante. Igual te va a servir como base y un RS2, por ejemplo, que sirva como como rover. Pues aquí lo tengo por cierto. Exacto. Pues ahí hay montones de opciones, igual puedes hacer de estáticos, no, es increíble. Y el y el RCD Plus este da rendimientos parecidos, digamos, con las limitaciones de todo lo, cualquier equipo que sea solamente L1, ¿verdad? Pero te va a dar prácticamente lo mismo. Ahí, digamos, la limitación es, digamos, que si vas a trabajar en RTK y tienes mal tiempo, pues se te va a complicar un poquito. De ese, pero no, cositas así mínimas y el precio es increíble. Sí, vale mucho la pena, la verdad, sí está, está muy, muy interesante, sobre todo por la cuestión de la economía y pues las acciones que se han determinado, encontrado, ¿no? Las precisiones, más que nada. Sí, exactamente, exactamente. Y ahora vamos a ver eso, vamos a ver, vamos a ver el tema de post proceso y vas a ver que efectivamente, o sea, las precisiones son muy buenas, muy, muy buenas. Y al final, eso sí, las observaciones tienen que estar bien hechas, ¿verdad? Con buenas condiciones. Sí, sin duda. Como con cualquier equipo profesional, entre comillas, ¿verdad? Digámosle caro, porque ese es profesional también, lo que pasa es que no es caro, ¿verdad? Por lo demás, todo lo mismo. Pero el equipo corriente, digamos, caro, tiene la dificultad de que no es tan fácil comprarlo, ¿no? Adquirirlo. En cambio, este equipo, con la octava parte de lo que vale un equipo caro, puedes tener los mismos resultados. Yo he probado con software de post proceso, digamos, de otras marcas y he tenido resultados muy parecidos. Muy, muy parecidos. Claro. Sí, recuerdo en una ocasión que me apoyaste en enviarme unos Rinex para hacer la prueba con algunos software y sí, la experiencia fue muy buena. Sí, tuvimos muy buenos resultados y también estaba revisando el otro día la página de ahí de los equipos y veo que ya el 2 ya también trae la plataforma para lo que viene siendo Opus, ¿verdad? Ah, sí. Para poder procesar en Opus. Correcto, correcto. Opus da la solución. A mí en lo personal me gusta más el PPP, o sea, el posicionamiento preciso de NDCAN. Ah, de Canadá. De Canadá, exactamente, correcto. Me gusta más. De hecho, aquí lo tengo, entre mis favoritos está en segundo lugar. Después del Spider Business Center está el Precise Point Positioning, porque el Spider es el que usamos aquí para conectarnos, para bajar datos del IGN. Entonces, lo tengo ahí de primero, el Spider Business Center. Y después de ahí tengo el NDCAN. Ah, sí, 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 no, pues es que es lo que se utiliza, ¿no? Mucho. Sí, 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 exactamente. Ahí, digamos, nada más tienes que tener cuidado de que el marco de referencia que utiliza NDCAN es, bueno, ITRF, que para el caso de nosotros es igual a CIRGAS, pero en la época actual. Es decir, sería la época de esta semana. Al darte la solución, te da la solución en la época de esta semana. Exacto, exacto. Es donde hay que tener cuidado. Si necesitas moverlo en el tiempo hacia otra época, tienes que aplicarle todas las transformaciones, ¿verdad? Claro. Los vectores de movimiento contra el tiempo. Y hay modelos de velocidad. En CIRGAS están los famosos VEMOS, ¿verdad? Los modelos de velocidad. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Pues una posibilidad, una posibilidad es buscar soluciones recientes de las estaciones del IGN, de más cercanas, ¿verdad? A la zona donde estás, calculas unos vectores de transformación y se los aplicas a tu punto y ya. Se los arrastras junto con la estación de referencia, ¿verdad? Entonces, digamos, al caso de nosotros, nosotros ahorita estamos en 2017.08. Entonces, nada más sería calcular cuánto es el movimiento de los últimos... De 2017.08 a 2020, no sé, 49, póngale, por decir algo, y aplicarle la misma transformación en tiempo al punto que te están solucionando. Yo diría que es lo más fácil, ¿verdad? En lugar de buscar el modelo, calcular los vectores, meterle el cálculo, ¿verdad? Yo creo que es más fácil así. Claro. Sí, sin duda. Pues, ¿cómo ves, David? Si ya damos inicio para ya todos los compañeros que se encuentran. Y, bueno, me voy a permitir principalmente, pues, agradecerte, David, por tu apoyo en colaboración a este proyecto de las Mesas de Trabajo de Geomática. Y así, de igual manera, me voy a permitir leer un poco de un amplio currículum profesional el cual tienes. Y, bueno, cuenta con la formación académica como la UCR, Diploma de Perito Topógrafo, la Universidad de Costa Rica, también como Ingeniería Topográfica, la Universidad Autónoma de Centroamérica, como Ingeniero Topógrafo y Catastral, de la Universidad Autónoma de Centroamérica, Ingeniero Topógrafo y Catastral, por el Colegio de Ingenieros Topógrafos, el curso de Avaluos, también por el Colegio de Ingenieros Topógrafos, el curso de Sistemas de Información Geográfica en Módulo 1 y Módulo 2, así como también consultor en la parte de Geodesia y GPS y también miembro, aún, David, de la Comisión de Geodesia, ¿verdad?, del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. Pues, bueno, para no extenderme más, porque si no yo creo que sería una hora mínimo para poder leer el currículum de nuestro gran amigo, sin duda, pues, una persona muy comprometida con la profesión, un gran ser humano que siempre me consta que está ahí a cualquier hora para poder apoyarnos en resolver dudas, en platicar con él para proyectos, en estarnos asesorando, tanto a personas de acá de México como de otros países. Y bueno, David, de nueva cuenta, muchas gracias por tu apoyo y adelante, te cedo la voz de la palabra. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Rico, y de verdad, para mí es todo un honor y un gusto poder contestarle a todos. Los que me escriben, de cualquier manera, ahí con mucho gusto sacó. Si en el momento estoy ocupado, no les contesto, al día siguiente les contesto, cuando se pueda, ¿verdad? Por poner un ejemplo, me habló en días pasados un colega, es español, y está trabajando en Chile, en este momento, y me dijo que si le podía ayudar, que había tenido problemas con el Topcon Tools, bueno, con el Mac de Tools, y entonces le dije, ok, te lo voy a calcular con mi programa, que sé que les voy a mostrar ahora, y se lo solucioné y se lo mandé, y tal vez tardé como dos o tres días en hacerlo, pero fue con muchísimo gusto, igual cualquier colega, ahí estoy a la hora, ya saben cómo localizarme en Facebook, ¿verdad? O muchos conocen mi canal de YouTube, siempre estoy subiendo vídeos a mi canal, ¿verdad? Mi canal es, cuando quieran suscribirse a mi canal, estoy regularmente subiendo diferentes vídeos, para que cosas diferentes que nos surgen en el ejercicio de la profesión, puedan ahí también evacuar dudas, y me puedan hacer consultas con toda confianza, con toda confianza, de verdad, con muchísimo gusto. Bueno, este, estimados colegas, esta tarde, bueno, tarde, todavía es tarde para mí, porque todavía no ha terminado de caer el sol, este, quería presentarles algo interesante, algo interesante, que espero que les va a ser de utilidad, ¿por qué? Porque los que ya tenemos equipo de GPS o GNSS, como quieran decirle, ¿verdad? Aunque en realidad, técnicamente, el nombre correcto en la actualidad es GNSS, ¿verdad? Porque así es como se llama actualmente el servicio, ¿verdad? El GPS es simplemente uno de los segmentos del servicio, ¿verdad? Es el segmento que pone los Estados Unidos, después viene el segmento que pone Rusia, que es GLONASS, después viene el segmento que está funcionando ahorita gracias a la Unión Europea, que es Galileo, y el de China, que es el Beidou, ¿verdad? Entonces, como son, en este momento, cuatro constelaciones que podemos ver en nuestro hemisferio, entonces, ya es algo más amplio, entonces, ya por eso se llama el servicio, se llama Global Navigation Satellite System. Sí, hay otras constelaciones, está la QZSS, nada más que esa, pues, funciona entre Japón y Australia, así que, pues, no le podemos sacar provecho. Y, este, los indios están tratando también de sacar un nuevo sistema, no sé si va a ser de navegación o si va a ser solamente de correcciones. Pero, bueno, ahí está, se llama el IRSS. Este, parece que está en desarrollo, ¿verdad? Pero pareciera que solamente va a estar a disposición para la India. Así que, entonces, no nos hagamos de ilusiones y trabajemos con lo que tenemos, que ya en realidad nos da bastante, este, bastante rendimiento, nos trabaja muy, muy bien. Ahora, el tema es, si ustedes compran un equipo de marca conocida, póngale Leica, póngale Topcom, póngale Trimble, lo que sea, lo que ustedes quieran, muy regularmente, muy comúnmente, nosotros necesitamos solucionar nuestros puntos que vamos a utilizar, aunque sea un RTK, si ustedes van a hacer un RTK, es su base, ustedes necesitan solucionarla. ¿Por qué razón? Porque, este, ustedes no pueden trabajar con coordenadas de navegación. Si ustedes van a utilizar el sistema que, que, que es el oficial de su país, entonces necesitan referirse a estaciones oficiales de su país. Por ejemplo, en esta que les comentaba de este colega español, este, no sé, bueno, no tenía así como, como, como preparado, fue que me salen, me acordé de repente de esta, de esta idea, y voy a ver si me encuentro por aquí a mano, a, ah, en SS, Marcos Fuertes, aquí está, ah, ok, correcto, aquí está. Él me envió, y ya se los voy a, ya se los voy a compartir, voy a compartir la pantalla principal. Compartir pantalla 1. Ajá, ok. Ok, ahí lo están viendo, ¿verdad? Este, él me mandó los, la ficha técnica del punto, que se llama BN09, y dice que está en la región de la Araucanía, allá en Chile, y entonces, este, aquí, ustedes pueden ver, en este sector de aquí, aquí, están las coordenadas, la, la latitud, la longitud, y la altura elipsoídica o elipsoidal, como quieran decirle, del punto, ¿verdad? Y con base en esas coordenadas, es que ustedes tienen que solucionar los puntos que ustedes ponen, sus puntos nuevos, ¿verdad? Entonces, muchos de ustedes ya saben cómo se hace, para los que no saben, ¿verdad? Porque la idea de este curso es que sea para todos, no importa el nivel, este curso no, perdón, esta charla, esta, esta conferencia, no importa el nivel en que se encuentren, este, lo importante es que ustedes aprendan, y si todavía no tienen experiencia con equipo GNSS, pues aquí compartimos desde el nivel cero, no hay ningún problema. Ok, entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ustedes ponen un punto con una estaca o un mojón de concreto, o lo que ustedes pongan, o como ustedes le llamen en sus países. Para cada país, yo voy a tratar de usar expresiones lo más, lo más universales posibles, pero siempre tenemos mucho regionalismo, ¿verdad? Eso es casi que inevitable. Entonces, ustedes ponen su punto, ¿no? Su mojoncito, su plaquita, como ustedes quieran llamarle, y entonces ponen su base, y con su base, ella lo que hace normalmente es buscar sus coordenadas de navegación, y se fija con algunas coordenadas de navegación que ella va a calcular después de un minuto de promediar, o dos minutos, lo que ustedes le pongan, y con esas coordenadas de navegación promediadas y fijas, empieza a transmitir correcciones. Ok, entonces, el radio que ustedes tienen ahí en su base va a transmitir los mensajes RTCM o CMR o, bueno, los mensajes VX, hay varias tecnologías, ¿verdad? para que ustedes puedan solucionar, en sí, solucionar su posición en tiempo real. Bueno, entonces, su rover, el que ustedes andan en el campo, va a recibir esas correcciones, va a calcular su posición instantánea, y se la va a pasar al colector de datos. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? La base, la base, yo, simple y sencillamente, tengo que solucionarla. ¿Y cómo la soluciono? La soluciono calculando un vector de posición a partir de un punto de referencia, un punto conocido, un punto que ya se haya solucionado previamente y que esté solucionado y referido a el marco oficial del país. ¿A qué me refiero esto? Vean aquí, por ejemplo, aquí dice coordenadas geodécticas y UTM, ¿verdad? Bueno, aquí están las coordenadas geodésicas, aquí está ya transformado a coordenadas planas, ¿verdad? Aquí dice que la coordenada al norte son 5.709.450.079, al este es tanto y el uso es tanto, es 18 para este caso, ¿verdad? Pero noten aquí a la derecha lo que dice, aquí dice que el ITRF es el 2008 y que la época es la 2013.0. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que esa época es la oficial, por así decirlo, ¿verdad? Que cuando se solucionó la posición de esa antena se refirieron a la época 2013.0 y que la época 2013.0 es la primera solución del ITRF en el año 2013 y obviamente todo esto sale de CIRGAS. Si ustedes buscan en la página oficial de CIRGAS, ahí están todas las soluciones desde hace un montón de años para las diferentes estaciones de referencia que hay a nivel mundial. En el caso de Costa Rica, en el caso particular de nosotros, nosotros tenemos ocho estaciones de referencia en el país. Le comentaba hace unos minutos a Rigoberto que tenemos un país muy pequeñito, tenemos un país de 51.000 kilómetros cuadrados y tenemos ocho estaciones de referencia. Entonces, prácticamente todo el país está totalmente cubierto por las estaciones de referencia. En cualquier lugar del país que uno vaya puede tener una solución. Pero, nuestra solución oficial en este momento o nuestro marco de referencia está pegado, por así decirlo, está referido o amarrado al ITRF 2008, pero en la solución, no, perdón, 2014, al ITRF 2014, pero en la solución 2017.08. Eso quiere decir que en el mes de marzo, creo que fue, sí, como en marzo de ese año 2017, se hizo una solución de todas las estaciones de referencia, ¿verdad? Que la publicó CIRGAS, ustedes pueden buscarla, es la semana A, es la semana 1934, semana GPS, ¿verdad? Entonces, ustedes buscan en CIRGAS, buscan semana 1934 y buscan las coordenadas solucionadas de cualquiera de las estaciones de aquí de Costa Rica, pónganle las del Instituto Geográfico Nacional de acá, y ustedes van a poder ver que las coordenadas son las mismas que las oficializadas en la página del IGN. Entonces, son las que usamos actualmente de momento, es nuestro datum, ¿verdad? Nuestro sistema de referencia básico. De momento, estamos ahí, en cualquier momento se cambia de datum, porque ya son tres años, ¿verdad? Ya son tres años, más de tres años que tenemos de estar con ese datum. Entonces, en cualquier momento se actualiza. Y ya pasaríamos al ITRF 2018 y a una solución más actualizada, ¿verdad? Eso hay que estarlo cambiando regularmente, porque, por lo menos aquí en Costa Rica tenemos mucho movimiento. Nuestra placa tectónica, la principal, ¿no? La de Cocos, tiene mucho movimiento con respecto a las demás placas. Por eso es que tenemos tanto sismo. Aquí ustedes tal vez constantemente oyen de que hubo sismo de tanto en Costa Rica. Bueno, es porque aquí es muy sísmico. Entonces, eso también le hace a uno entender de por qué es que nos movemos tanto. Por ejemplo, ahora estaba haciendo un cálculo para mis alumnos del curso de GNSS, que está aquí, por cierto. Y, este, vieras que me llamó la atención porque tenemos para el mismo punto una solución actualizada con el datum actual y una solución en CR05 que fue el datum tras anterior que teníamos de hace 15 años y contra el que hicimos hace 3 años en cuestión de 12 años, por ejemplo, el país caminó 12 centímetros hacia el este y que serían 23 centímetros hacia el norte y tenemos 11 centímetros en sentido vertical. Es un movimiento bastante, bastante fuerte para la cantidad de años que han pasado, ¿verdad? En 17 años es un movimiento muy grande. Sí, en el 17, en 12 años, en 12 años es un movimiento muy grande, entonces, por eso es que los datum hay que estarlos cambiando, los datum deben ser dinámicos. Digamos, aquí estoy viendo que esta época es bastante antigua y estamos hablando de 7 años y no la han cambiado, pero bueno, así funciona, así funciona, ahora hay que respetar eso. Y, entonces, en el caso de su país específicamente, el que ustedes, donde ustedes vivan y trabajen y ejercen la profesión, ustedes tienen que averiguarse en el instituto geográfico de su país, en el caso de nosotros, como no tenemos ejército, entonces, todas estas cosas las manejan instituciones públicas, ¿verdad?, que son parte del Estado y son las que dan, eso, diríamos aquí, el Instituto Geográfico Nacional es un departamento del registro nacional que le pertenece al Ministerio de Justicia, ¿verdad? Pero en otros países, como por ejemplo, creo que en Chile, me parece que este caso lo maneja el Ejército, ¿verdad?, vamos al Ministro de Bienes Nacionales, Ejército de Chile, dice aquí, correcto, Instituto Geográfico Militar, entonces, son casos diferentes, ¿verdad?, cada país lo maneja, pues, como le convenga más, me imagino que en el caso de los países que tienen ejército, que normalmente son los que manejan eso, en el caso de México es un caso diferente también, ¿verdad?, ahí está Rigoberto que también sabe un poquito más, eso lo maneja un instituto, el INEGI, es el que maneja, administra todo lo que es las estaciones de referencia, que también es una institución que no tiene nada que ver con el Ejército, pero bueno, hay países donde sí, creo que en Colombia también es el Ejército el que maneja estos datos, bueno, pero como sea, el asunto es que lo que necesitamos entonces es calcular un vector, vamos a ver, recordemos, cuando nos enseñaban la teoría de física en el colegio, no sé si ustedes se acuerdan que en el colegio nos enseñaban lo que son vectores, ¿verdad?, por lo menos aquí en secundaria se enseña eso, en otros países tal vez, ya tal vez hasta llegar a los primeros años de universidad, pero aquí en Costa Rica sí nos enseñan la física desde la secundaria, y entonces nos decían, ¿verdad?, que es un segmento de recta, un segmento de línea recta que tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido, ¿verdad?, es decir, puede tener una dirección aquí o así, como ustedes la quieran, ¿verdad?, y que tiene un sentido, o sea, no es que puede ir de cualquier lado a cualquier lado, sino que va de un punto a otro punto, entonces tiene un inicio y tiene un final, y entonces eso es lo que tenemos que calcular, ¿verdad?, ahora, otra cosa interesante, un vector puede estar en el espacio en cualquier lugar, pero en el caso de GNSS vamos a trabajar solamente con vectores localizados, por así decirlo, es decir, vectores que tengan coordenadas de inicio y coordenadas finales, ¿verdad?, es muy probable que la coordenada final ustedes no la conozcan, digo que muy probable porque hay casos en donde podemos conocer las dos coordenadas finales, ¿verdad?, perdón, la inicial y la final, hay casos muy especiales porque el GNSS también tiene aplicaciones diferentes no solamente para medir, sino también con fines meteorológicos, entonces ustedes hacen una observación, GNSS, y tienen las dos coordenadas, pueden ver cómo se comporta un vector en comparación con el mismo vector en otro tiempo o con otras condiciones climáticas, entonces hasta inclusive pronósticos climáticos se pueden hacer, hay cosas interesantes que se pueden hacer con GNSS o con GPS, ok, entonces, ¿cuál es la idea? Si estamos midiendo y yo estoy posicionando mi punto, mi base, ¿verdad?, a partir de puntos GNSS conocidos, entonces, ¿yo necesito qué? necesito una estación que esté midiendo permanentemente para que cuando yo fui a medir, el día que fui a medir, en cualquier momento, en cualquier hora, me pueda dar datos de observaciones a los satélites. Las observaciones a los satélites normalmente se hacen en, ¿cómo se llama? en el formato binario propietario del equipo, si ustedes están trabajando con equipo Topcom, por ejemplo, les va a dar unos archivos que van a estar en formato TPS, si ustedes están trabajando con Leica, les va a dar un formato que ya se olvidó cómo se llama, el año pasado estuve trabajando todo el año con Leica y ya se olvidó, bueno, un formato diferente, si están trabajando con Trimble, les va a dar un formato diferente que ustedes pueden convertir en DAT y el DAT si se lo recibe casi que cualquier software de postproceso, pero lo más importante es que todos estos fabricantes tienen que darles sí o sí, les tienen que dar un software, un programita que sea el que les sirva para transformar los datos binarios propietarios en formato Rhynex o Rhynex como quieran decirle, voy a mostrarles aquí brevemente un archivo Rhynex o Rhynex vamos a ver de este mismo trabajo de Chile, de este mismo trabajo de Chile vamos a ver por aquí tengo un Rhynex de G en este, ok, voy a darle voy a darle abrir con el notepad plus plus y lo voy a pasar para acá en la pantalla principal a compartir la pantalla principal ok, entonces vean que aquí tenemos un archivo Rhynex comprimido o compacto más bien perdón Rhynex compacto pero aquí dice compact Rhynex format este archivo es muy utilizado por Topcom Topcom usa este sistema porque es un poco más pequeño tiene menos menos datos los tienen inventados de forma un poquito más más sencilla verdad y eso es lo que ellos mandan por lo menos casi toda la gente que tiene estaciones de referencia en Topcom usan este formato por el tamaño de los archivos pero resulta que este para el caso de la del software que le voy a presentar un poquito más adelante todavía falta un poquito no se desesperen este 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 archivo este formato no sirve aquí tuve que hacerle vamos a ver aquí tengo 20 20 20 20 ya se cambió qué nombre le puse para solucionarlo tuve que transformarlo a raíz convencional vamos a ver se sube ya se lo perdió ok bueno voy a abrir otro otro raíz convencional vamos a ver aquí tengo este ok ahí está ya lo van a ver ok este es eso es un reinex normal vean que este este es un trabajo que hice en días pasados aquí son un par de semanas lo hice aquí en la zona del norte de nuestro país cerca de la frontera con Nicaragua en un cantón que se llama Opala este fue un levantamiento que hice para una auscultación de una planta hidroeléctrica para toda la central auscultamos levantamos todas las estructuras desde tomas desarenadores este presas canales antecámara tanque de oscilación tubería de alta presión case máquinas todo todo lo levantamos ahora van a ver el proyecto un poquito más completo van a ver que está bien bonito entonces en este caso por ejemplo vean que este aunque usé el top con link yo le pedí que me lo entregara en formato rinex 3.0 no en rinex comprimido si quieres decirle rinex con toda confianza no hay ningún problema verdad y aquí me dice qué tipo de receptor utilicé la altura de la antena etcétera verdad y todas las observaciones que se hicieron ok ahí están las observaciones entonces este esos son los archivos que vamos a utilizar cuando tenemos dos dos receptores en puntos diferentes puede ser uno que sea una estación de referencia y otro que sea nuestro receptor base por ejemplo cuando vamos a ver un rtk entonces entre esos dos equipos que generaron un archivo rinex cada uno o rinex cada uno podemos generar ese vector ¿cómo se hace ese vector? bueno se hace calculando por doble diferencia ¿verdad? entre las observaciones que tenemos de dos de dos este de dos receptores digamos a un satélite genera un triángulo ¿verdad? y aquí genera un vector entre los dos receptores pero no lo hago solamente a un receptor lo hago a varios receptores de aquí a este de aquí a este de aquí a este entonces solucionando todas esas 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 observaciones por un método que se llama doble diferencia o triple diferencia inclusive este puedo calcular este vector de enlace entre los dos receptores ahora si de este receptor digamos si yo si yo cojo este receptor como base y le digo que mi vector va a ir de aquí a acá y este punto es desconocido entonces yo le digo este que es el base tiene coordenadas x, y, z o latitud, longitud, altura y este calcule entonces con este vector cuáles son las coordenadas de este otro punto y entonces yo lo calculo y ya me dan las coordenadas de ese punto esa es esa es la mecánica principal ¿verdad? de la solución de un de un punto con equipo GNSS el tema es que si yo no tengo este coordenadas conocidas del punto A que es de donde sale el vector ¿verdad? entonces voy a llegar con coordenadas equivocadas al punto B pero para eso entonces es que como les mostré hace un ratito ¿verdad? el el instituto geográfico de cada país tiene que darles las coordenadas oficiales referidas al marco de referencia oficial para que ustedes salgan de ahí con su vector salgan de esas coordenadas y le den coordenadas correctas a su punto al punto B que sería su base por ejemplo ¿verdad? entonces así es como funciona si ustedes no lo hacen así van a tener problemas entonces vamos a ver voy a hacer un ejercicio de vamos a ver aquí tengo este este voy a pasarlo para acá y voy a compartir la pantalla de nuevo pantalla 1 ok es un 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 levantamiento que hice recientemente que lo hice como laboratorio lo hice como laboratorio entonces este vamos a ver aquí todo esto lo puedo lo puedo borrar si todo esto lo puedo borrar para empezar de ceros a empezar de ceros todo 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 sí ok perfecto ok y de aquí inclusive los los Raines los voy a eliminar tengo aquí tengo esto 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 lo puedo eliminar esos vectores también los puedo eliminar y ok yo también lo puedo eliminar todo esto si no me regreso y los vuelvo a recalcular ok listo ¿qué tenemos aquí? tenemos dos datos perdón dos archivos crudos binarios propietarios de los equipos por ejemplo esos equipos esos puntos los levanté con este equipo voy a dejar de compartir un segundito la pantalla para que ustedes vean este en la pantalla estoy en la en la cámara estoy presentando en este momento vamos a ver ok ya me estoy viendo en este momento estoy viendo estoy presentándoles en la cámara un equipo que es un equipo que es de un precio de un valor muy accesible es ahorita digamos la mejor opción para el topógrafo porque no hay que invertir 30 mil dólares o 35 mil dólares en un equipo una pareja de esos equipos anda en el orden de los 5 mil dólares en el orden ¿verdad? puede ser un poco más un poco menos dependiendo de su país y el precio que el distribuidor de su país le ponga ¿verdad? pero es una excelente opción con esto pueden hacer ustedes observaciones de ese tipo que estamos hablando sin tener que hacer una inversión demasiado grande ok entonces ese equipo perdón este levantamiento que estamos viendo ahorita en pantalla lo hicimos en entre entre aquí donde vivo yo en la casa de ustedes ¿verdad? en un sector de la capital que se llama Pavas y otro sector de Heredia que es otra provincia que está de aquí a 15 a 20 kilómetros en un pueblito que se llama San Isidro entonces hicimos un triangulito entre el Instituto Geográfico Nacional Pavas y San Isidro ¿verdad? entonces estos estos tres RINEX o RINEX que tenemos aquí ¿verdad? vean que los tres en realidad los tres archivos componen un archivo RINEX lo que pasa es que este es el archivo de observación y estos dos archivos son de navegación ¿ok? y esos son datos crudos binarios de 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 esta marca de 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 ese es el modelo el emlid rs2 para que ustedes lo busquen en su país busquen al distribuidor de emlid en su país y pueden entrar a la página de emlid en la página de emlid están las listas de los distribuidores por país entonces ahí pueden pueden llamar y preguntar los precios ¿verdad? ok eso nada más como una como una recomendación es una una buena muy buena posibilidad ok si ustedes abren un archivo de estos van a ver que es un archivo binario obviamente veanlo ahí ahí está totalmente inentendible ¿verdad? porque es información binaria pero resulta que yo puedo este transformar esto en un archivo Rhynex ¿cómo le hago? bueno esa es una de las primeras funciones que tiene el Cantop el Cantop es el programita que este por el que me me invitaron aquí con ustedes porque vamos a ver vamos a abrirlo porque este programita lo desarrollé yo ¿verdad? este en mis ratos libres este desarrollé este programa este programa lo que busca es ser una herramienta inicialmente lo dice como yo soy el distribuidor de Emily de aquí en Costa Rica lo 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 desarrollé para que sirviera bueno un programilla viejo que yo había hecho desde hace muchos años desde que no existía Windows lo hice en un lenguaje que compilaba para para DOS que existía en aquel entonces después lo volví a hacer para Windows pero le he ido metiendo y metiendo y metiendo inclusive le he metido muchas herramientas para que sea compatible o sea una herramienta complementaria para los Emily entonces por ejemplo vamos a abrir un archivo nuevo ahí mismo en esta carpeta que se llama aquí tecan ready vamos por aquí este puntos para un nombre y yo le pongo de extensión ctp ok ahí está ya aquí apareció .ctp ese es el archivo que estoy trabajando ahorita con el con el tecan este perdón no estoy compartiendo pantalla verdad que pena se me olvidó disculpen ok pantalla 1 compartido listo ok perdón este entonces decíamos aquí tengo la carpeta donde tengo mis archivos binarios y aquí tengo los Rinex que me mandó el geográfico de aquí de Costa Rica ok entonces ese es el cantop esa es la pantalla principal a partir de aquí es que vamos a poder hacer todas las 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 diferentes actividades entonces ya abrimos un archivo nuevo ya lo estamos trabajando y vamos a empezar con la lo primero que tenemos que hacer es convertir a Rinex esos archivos binarios los tenemos que convertir a Rinex o Rinex como quieran decir vamos a usar este primero verdad este vean que dice aquí que es un dato crudo levantado en el año 2020 en mayo 18 a las 17 y 25 ok ese es el archivo que vamos a abrir y vamos a transformar vamos a decirle que vamos a trabajar con dos frecuencias y como el IGN me manda a mí solamente GPS y GLONASS entonces vamos a decirle que me corte Galileo de Beidou no queremos hacerle este punto está como les decía aquí en este sector que se llama PAVAX este el punto se llama TCA este punto es una estaca que está en el patio no es problema y el tipo de receptor le digo que es un RS2 y el tipo de 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 firmware esos dos metadatos no van a influir absolutamente nada en el cálculo pero si es es útil tenerlo verdad este por cierto que me hace falta unas imágenes traigo un segundito para ver aquí que las hice eh 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 vamos a ver el tipo tipo mapa png eh ajuste claro me faltan me faltan me faltan archivos aquí solo me aparece el mapa ok está bien este vamos a ver si tal vez ah es que ya ya me acordé ya me acordé ya me acordé esas imágenes las conces para acá es que se había hecho un seminar con ese mismo caso y entonces aquí están ok este vamos a ver que me dicen aquí están tomadas las o anotadas las las alturas de antena y hay que ponerlas es importante ponerlas ok porque en el Rinex tiene que ir hay dos opciones ustedes pueden usar este software y este y solucionar ustedes o pueden mandárselo en algunos lugares por ejemplo en el caso de nosotros tenemos un servicio de solución de puntos entonces yo agarro el archivo Rinex o Rinex y se lo mando al geográfico y ellos me lo solucionan vean que aquí tenemos que la altura es uno doce siete uno doce siete a uno doce siete le sumo la altura del offset de esta de Michigan Hook y me daría vamos a ver este está la calculadora aquí está uno punto doce siete le sumo treinta y seis centímetros que mide el gancho este y le sumo punto ciento treinta y cuatro que es el offset de la antena verdad eso es muy importante cada antena tiene un offset diferente porque depende del diseño de cada equipo y la construcción cada equipo es diferente en este caso es ciento treinta y cuatro esos equipos tienen ciento treinta y cuatro milímetros desde el ARP hasta el APC es decir ese es el offset sumo y entonces me queda uno punto seiscientos veintiuno ok vamos de nuevo aquí y le digo que esto es uno seiscientos veintiuno ok y le voy a decir que el resultado me lo guarde en esta misma carpeta en la que estamos trabajando ok ahí está entonces le digo transforme y ahí está transformando ok listo entonces si nos vamos a la carpeta en la que estamos trabajando ahorita que sería este TECAN Ready entonces vean que aquí ya me apareció un punto un archivo RINEX o RINEX que se llama TCA que se levantó el día ciento treinta y nueve del año y esa era la sesión cero verdad y me salen los tres tipos diferentes de archivo el de observación el de navegación y un archivo de ESMAS pero como aquí por lo menos aquí en Costa Rica no es útil el ESMAS prácticamente solo en el hasta el norte de México es que se puedan hacer observaciones entonces lo borramos de una vez porque de todos nos viene a ser entonces nos dejamos nada más el de observación y el de navegación ok este P es equivalente a estos dos fusionados al G y al N es que esta es una versión 2.11 y esta es una versión 3.03 esa es la diferencia por eso el formato es un poquito diferente ok entonces ya tenemos el primer archivo convertido a RENIX ok resulta que vamos a transformar el otro el que está tomado a partir de vamos a ver 2020 2020 05 18 a las 17.31 ok ese 17.31 serían las 11 y media de la mañana verdad hora local hora de Costa Rica porque estamos en GMT-6 igual el formato es Ublocks dos frecuencias igual GPS y GLONASS versión 3.03 este punto no está en Pavas este está en Heredia ok la estación se va a llamar ready digamos este es un clavo déjemosla así no importa aquí lo mismo el mismo el mismo receptor la misma antena y este vamos a ver aquí nos dice el topógrafo que hizo el trabajo de campo allá que tenemos 1.809 incluyendo el el offset 1.809 ok listo ese es otro topógrafo él estaba allá yo estaba aquí en Pavas entonces va a ponerse en mayúscula R con E ok listo este archivo lo vamos a guardar aquí mismo en la misma carpeta y le vamos a decir transforme ahí está transformando ok listo ya está entonces vamos de nuevo aquí entonces ya vamos a ver que tenemos el TCA y el ready verdad igual para el mismo día 139 este es lo eliminamos ya no nos sirve de nada ok listo entonces tenemos este los Rinex que nos mandó el geográfico el Rinex del punto de Heredia y el Rinex del punto de Pavas entonces aquí ya no solamente tendríamos un vector de aquí como tenemos tres archivos Rinex o Rinex podemos generar tres diferentes vectores tres vectores totalmente independientes y que pasa cuando ustedes tienen una figura que tiene más de dos lados cuando ustedes tienen una figura de más de dos lados se convierte en un polígono y en este caso debería ser un polígono cerrado porque son tres puntos verdad y un polígono cerrado en topografía ustedes saben que ustedes lo pueden ajustar entonces vamos a tener no solamente tres vectores y donde vamos a poder calcular las coordenadas de los tres vértices o por lo menos de dos vértices sino que también vamos a poder darle un ajuste por mínimos cuadrados ok vamos a verlo entonces ahorita cómo es que se hace de momento calculemos solamente los vectores ok entonces vamos aquí en cantop ya necesitamos esta esta cómo se llama este formulario que es el formulario esta ventanita era la de transformación a Rinex ya los tenemos verdad ya están los los tres Rinex ahí listos y entonces vamos a venir de nuevo a GNSS pero ahora posprocesar vamos a posprocesar ok entonces vamos a generar los tres archivos vamos a hacerle eh primeramente vamos a decirle que nos que nos agarre desde este archivo estaciones.post que son es un archivo donde ya previamente yo guardé las coordenadas de las estaciones de referencia del IGN y y si ustedes ven aquí este RIDC vamos a verlo por dentro vamos a verlo por dentro con el notepad plus plus si ustedes ven este este Rinex dice que la estación el nombre de la estación es RIDC entonces el programa acantó va a buscar este este punto RIDC en un en un archivo de posiciones de las estaciones va a coger las coordenadas y va a procesar el vector y va a calcular el final del vector a partir de las coordenadas que ya yo le tengo pregrabadas en ese archivo ok con este número de antena que tengo aquí entonces el cantop va a agarrar este dato que dice TRM 159 900 punto cero cero scis y se va a ir a buscar en un archivo que es un archivo Antex y va a buscar todas las especificaciones de esa antena y las va a utilizar para hacer el posproceso ok entonces como hago yo eso yo le digo aquí que el archivo de observación sería el RIDC este el que termina en O porque es el de observación le voy a abrir y la antena le pongo un asterisco para que use el dato que está en el archivo RINEX y aquí le pongo un 0 porque no hace falta de RINEX me va a leer la altura de la antena y me va a leer este cuál es el modelo de la antena para que lo busque en el otro archivo ok listo entonces voy a decirle cuál es el punto de llegada que para el caso de nosotros va a ser el rover vamos a calcular primero el TSA que es el de aquí de pavas vamos a calcular primero del IGN a pavas ok las efemérides vamos a utilizar podemos usar las del IGN o podemos usar las que generamos aquí con el mismo receptor vamos a decir ok abrir listo hay otra cosa interesante cuando ustedes tienen líneas largas son tres líneas más o menos largas o tres vectores más o menos largos ustedes pueden utilizar este efemérides precisas entonces yo las bajé aquí me las voy a traer de aquí porque como les digo este lo utilicé un seminar el otro día le voy a copiar y las voy a pegar aquí ok entonces vean las efemérides precisas ustedes las pueden bajar de la red este ustedes nada más buscan en un sitio que se llama GNSS calendar punto com y ahí ya después de tres semanas pueden bajar las efemérides precisas entonces cuando están aquí en el cantó entonces le van a decir que quieren usar las efemérides precisas primero las abren pueden usar cualquiera de los dos el IGL o el IGS uno es para GLONASS y el otro es para GPS le van a abrir pero entonces lo que hacen es que como los dos se llaman diferente lo que tienen en común es esta parte de aquí y entonces en lugar de poner una L o una S le ponen un asterisco para que busque todo lo que empieza con IG y termina en en 21061 ok le decimos aquí que use las efemérides precisas ya no las no las transmitidas sino las precisas pero siempre hay que ponerle siempre hay que ponerle las transmitidas ok y el resultado yo le digo que me genere un archivo de vector que se va a llamar RIDC que es el nombre de la estación a el punto TSA que es el punto que tenemos aquí en Pabas y la extensión XYZ ok le digo abrir la extensión XYZ puede ser POS si uno quiere no hay ningún problema porque digamos el RT Calib puramente usa la extensión POS pero ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran no hay ningún problema ok el formato si lo quiero en XYZ y ahora van a ver por qué lo quiero en XYZ puede ser también en latitud longitud de altura o puede ser en sería el vector local o NMEA pero no se lo recomiendo usen XYZ ok listo estamos ya tenemos quien es la base la base tiene las coordenadas que están en este archivo le tengo seleccionado que es un archivo el rover que sería el punto final del vector y tenemos las efemérides transmitidas y las precisas y vamos a usar las precisas el archivo de resultado y listo vamos a darle POS PROCESO ok entonces está analizando los archivos y ahí va ok entonces ustedes ven ya dice Q igual a 1 ¿qué significa eso? que ya hizo convergencia empezó con unas cuantas observaciones con Q igual a 2 que sería flotante y más adelante él ya logra resolver ambigüedades y empieza a solucionar con una calidad fija entonces todo lo que haga de aquí en adelante en este vector salvo si hubiera algún error alguna falla algún cycle slip o algo así ¿verdad? entonces va a volver otra vez a float pero una vez que vuelva a hacer convergencia vuelve otra vez a encontrar una solución y y se va hasta el final él tiene que terminar su 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 post proceso con calidad igual a 1 ok entonces vamos a darle chance porque esa medición fue un poquillo larguilla y entonces ahí terminó como a las 20 20 algo empezó a las 17 sí como a las 20 y media más o menos correcto fueron 3 horas 3 horas completas de medición ok ya casi lo tenemos vean que este 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 programa malcantop yo lo que hice en realidad fue un shell los que saben programar primero que habrá alguno que sepa programar ya lo calculó saben lo que es un shell yo simplemente hago esta esta este formulario que sea un interfase entre entre el usuario y una aplicación de consola eso que ustedes vieron ahí es una aplicación de consola y esa aplicación de consola es hecha por este por japonés este por tan tan hay ves por eso yo pongo aquí que es canto rt calip o sea yo no me quiero echar créditos ni tampoco mucho menos quiero sacar del de la de la como se llama del escenario a tan hay de hecho aquí generalmente pongo bueno algunos de ellos ya ahí pongo que es lo que uso es el motor del rt calip ok que tenemos aquí tenemos un este lo podemos eliminar este no sirve para nada es un archivo intermedio tenemos una solución de este vector r y dc a tsa vamos a verlo aquí ok entonces aquí me dice que el programa fue hecho con rt calip en eso soy sincero verdad este y entonces tenemos cuáles fueron los archivos de entrada incluidos los archivos de navegación precisa verdad y este y aquí vienen todos los datos todo todo la efemérides precisa todo todo y las coordenadas y la altura de antena de mi estación de referencia verdad mi estación de referencia esas son las coordenadas y esta es la altura de antena y para mi punto final este es la altura de antena que yo ustedes vieron cuando se la puse 1.621 verdad pero vean que yo no tuve que volver solo a poner en el programa simplemente le puse el asterisco y él me cogió los datos del remix ahora vamos al final vamos a ver hasta el puro final esta última línea es la solución ok esta es la que vamos a utilizar puede ser esta o si esta esta está bien podemos utilizar porque vean que si ustedes se van un poquito para arriba van a ver algunas diferencias pero son muy pequeñitas de milímetros entonces este podemos usar cualquiera vean que todo esto estoy en coordenadas ESEP verdad espero que todos sepan lo que son coordenadas ESEP son coordenadas cartesianas este globales es decir recuerden que las coordenadas para uso de GNSS bueno las coordenadas geodésicas no solamente se usan en latitud longitud y altura también se utilizan en las tres proyecciones en cada uno de los ejes de la tierra verdad entonces esta solución está en coordenadas ESEP pero ustedes ven aquí digamos este último aquí tiene 8577 y aquí tiene 8593 8578 entonces van a ver que las diferencias son de uno o dos milímetros máximo un milímetro y medio ahí andan de 39 39 44 44 vean entonces esa convergencia me dice que que al final de cuentas todas las soluciones dieron muy parejas muy muy parejas uno un milímetro dos milímetro y medio de diferencia ok si si yo quiero analizar este este archivo puedo verlo con el RTK plot y ustedes van a ver cómo se movió la solución verdad para caer siempre en un punto muy muy cercano entonces vamos a coger este último como valor más probable y ahorita les voy a explicar el tema de la matriz de varianza covarianza para el tema de varianza covarianza podemos decir que este valor es el valor esperanza este último verdad entonces va a ser el valor que vamos a tomar como definitivo y a partir de ahí vamos a poblar la matriz de varianza covarianza con todos los datos que tenemos en esta solución ok ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante entonces todo esto es parte del posprocesamiento que estamos haciendo ok ahora vamos a calcular el otro punto vamos a calcular a partir siempre de R y de C para no hacer cambios vamos a calcular el otro el otro vector que iría de R y de C al punto ready ok entonces vamos a cambiar aquí nada más entonces vean que ya tenemos un Rinex diferente aquí la base sigue siendo la misma porque los dos los dos vectores están saliendo perdón de la estación de referencia del IGN siempre con el mismo archivo de posición siempre con las mismas efemérides precisas y transmitidas las dos igual no vamos a hacer ningún cambio nada más vamos a indicarle aquí que este nuevo vector se va a llamar R y de C al red igual la misma extensión el mismo formato todo exactamente igual luego post proceso y ahí empieza está analizando los archivos y ahí está vean que está empezando con Q igual a 2 este si le va a tomar un poquito más ahí está ya está en 1 ya hizo convergencia y ahí se va a ir este hasta llegar al último cálculo que este que va a ser cada cálculo está referido a el segundo anterior es decir del del segundo de un segundo específico hace la el cálculo con el segundo siguiente y esta el que sigue es de ese segundo al que sigue después entonces por eso es que cuando ya decimos que hizo convergencia es porque ya el resultado me está dando muchísimo más este estable más verdad que ya ya este el la diferencia con el cálculo anterior es mínima entonces va a ser así de décimas de milímetro y entonces al final vamos a tener esas esas esos cálculos tan tan estables por así decirlo verdad ok listo nos da le falta 20 30 ya casi ya casi terminamos ok listo ahora sí vamos a ver ahora sería del ridc al ready es igual lo podemos eliminar es un archivo intermedio ya tenemos este vamos a verlo a ver que es lo que tenemos igual vean que salimos del mismo punto que es el punto ridc del geográfico verdad y este vean la altura de la antena que habíamos puesto 1 809 todo lo demás es igual y tengo la nueva solución de este otro nuevo punto que está aquí en la última línea pues vean que también igual 9.09 9.09 todos iguales con la diferencia de décimas de milímetro 0.91 0.92 0.91 0.92 y ahí se va todos son iguales salvo la décima de milímetro y aquí también 8.21 8.24 8.21 8.24 ahí va 2 milímetros 3 milímetros de diferencia ok listo ya tenemos entonces dos vectores el que viene del geográfico a mi casa y el que va del geográfico a San Isidro de Heredia ok ahora con estas coordenadas finales del del tecan voy a volver a calcular el punto ready pero saliendo del tecan para obtener el vector que me hacía falta el tercer vector verdad el que une los dos puntos de hecho le va a dar amarre entonces yo le voy a decir aquí perdón que el punto base va a ser tecan verdad entonces yo le digo que aquí está el TCA verdad ahí está entonces le digo el base es TCA y va voy a medir el vector o calcular el vector que va del TCA al punto ready ok pero resulta que las coordenadas del TCA no están en este archivo entonces yo voy a meterle a mano las coordenadas del TCA para que me calcule las nuevas coordenadas del punto ready entonces yo me vengo aquí y le digo ese es el punto TCA estas coordenadas finales son las coordenadas que calculé del TCA yo le digo copiar y aquí le pongo control V para que me las pegue control C control V nada más aquí le doy control C y aquí no cojo el menos no se asusten no cojo el menos porque cuando yo le doy doble clic aquí me coge solo los números no me coge el menos entonces le doy control V y ya lo pegué y la coordenada en Z positivo porque estamos en el misterio norte control C y le doy aquí doble clic y le doy control V ok ahora estas sí son las coordenadas del punto TCA entonces con estas coordenadas y este vector calculado me va a dar las coordenadas finales del punto ready entonces ahora aquí este vector o esta solución se va a llamar TCA a ready ¿verdad? es el otro vector y lo mismo todo lo demás exactamente igual y le digo post-proceso ahí está empezando con Q igual 2 ya hizo un toque ahí está ya hizo convergencia se volvió y ahí está ya hizo convergencia listo entonces ahí se va prácticamente hasta el final este calculando con el Q igual a 1 ok entonces vean vean lo que estamos haciendo ¿verdad? empezamos hablando de que yo puedo solucionar el punto final de un vector pero resulta que ahora tengo 3 vectores y es lo mismo ustedes pueden tener 4 puntos por ejemplo ustedes pueden tener 4 puntos A, B, C y D y entonces si tienen solamente 2 receptores entonces ¿qué es lo que van a hacer? van a poner este un receptor en A y otro en B después el que está en B lo pueden pasar a C y ese mismo que está en C lo pueden pasar a D entonces ya tienen 3 vectores el de A a B el de A a C y el de A a D ahora el que está en A lo pueden pasar para el para el punto que está para el punto C entonces ya tendrían el vector de C a D ¿verdad? y este y después el que está en D lo pueden pasar para vamos a ver A B C D ya tengo el A A C ya tengo el A B y ya tengo ok el que está en D lo pasan para B para que tengan el otro diagonal entonces ¿qué es lo que tienen? tienen 6 vectores ¿verdad? de un cuadrícula una cuadrícula siempre tienen que darles 6 vectores y esos 6 vectores lo pueden también ajustar y ahorita vamos a ver cómo los vamos a ajustar de momento este ejercicio es muy sencillo porque es solamente un triángulo entonces es es muy muy sencillo vamos a ver qué tenemos aquí ahí tenemos un vector de solución que va de TCA a Ready que sería este vamos a verlo vamos a abrirlo con Notepad++ y ven que aquí me dice que está saliendo de las coordenadas de TCA con las dos alturas de antena que ya le metimos a los RINEX y con todos estos archivos que vimos que son los mismos pero vamos a ver las coordenadas que nos está calculando de nuevo ahora del punto Ready estas coordenadas nuevas vean que aquí tenemos que la coordenada en el eje X es bueno 499 91.48 pero el cálculo directamente desde el geográfico me está dando 90.94 o sea hay 5 milímetros de error ¿verdad? o de diferencia en realidad en realidad es un error pero la diferencia entre un cálculo y el otro por los dos diferentes caminos ¿verdad? uno directo del IGN a San Isidro y el otro del IGN Pava-San Isidro entre esas dos esas dos rutas diferentes tengo estas diferencias en el eje Y que es el que normalmente tiene más error tengo de 09.16 a 11.64 entonces tengo ahí dos este 16 ¿cuánto era? 09.16 a 11.64 eso es como 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 10 centímetros más o menos pero bueno no importa es un ejercicio y aquí tengo de 81.63 a 82.19 o sea tengo 5 milímetros de diferencia ok entonces vean que esa diferencia que hay entre uno y otro es lo que yo tengo que ajustar lo que tengo que ajustar con con el software de ajuste ahorita vamos a ahorita se los voy a presentar el software de ajuste de momento lo que vamos a hacer es aquí podemos ya salir pero ya no vamos a hacer más post proceso este y vamos a decirle aquí que quiero importar esos archivos post esos archivos son los archivos que les digo que son post entonces vamos a importar primeramente el que va del RIDC a a TCA este del RIDC a TCA le vamos a dar abrir cuál es el punto de referencia R y vamos a ponerlo en mayúscula que sea más bonito RIDC así lo que hay ¿cuál es el punto de referencia? guardémoslo ¿verdad? este y el punto es el de llegada es el TCA es el que vamos a importar ese es obligatorio en la importación ok una descripción sería mojón ok listo entonces vamos a ver que tengo yo aquí tengo el punto RIDC ya guardado y tengo el punto TCA ya guardado ok este punto no nos sirve de nada si queremos podemos eliminarlo borrémoslo ok entonces tenemos el primer punto el RIDC y el segundo punto el TCA listo ahora vamos aquí a el vector o el archivo de solución RIDC a TCA me dice que el archivo ha sido modificado por otro programa que si lo deseo recargar le digo que sí y vean que me salió una nueva línea aquí que no estaba antes es que el Cantop me agarra y me calcula de este archivo de soluciones me agarra este valor más probable que es el valor de esperanza que yo les decía a ustedes le resta las coordenadas de la estación de referencia y me calcula estos deltas aquí ese es el delta X delta Y y delta Z y esos deltas están en metros pero además de eso me calcula la matriz de varianza covarianza este primer valor es la varianza en X esa es la covarianza XY y la covarianza XZ este valor es la varianza en Y esa es la covarianza de Y a Z perdón y esa es la varianza en Z ese dato es el que tengo que meter al software de ajuste por mínimos cuadrados para que pueda hacer el cálculo ok entonces ahora vamos a importar de nuevo también este en el el punto tenemos el SA vamos a decirle ahora que quiero vamos a decirle ahora que quiero importar el que va del R y de C hasta el S de abrir entonces el punto de referencia es el R y de C digo ok no lo quiero guardar pues ya lo guardé digo que no y el punto que voy a calcular es el punto que se llama ready ok perfecto mojo si ok perfecto entonces vean que tengo el TCA y tengo el punto que se llama ready siempre en coordenadas C ¿verdad? ok y aquí me voy al vector al archivo de solución me dice que si lo quiero recargar le digo que si y me hizo exactamente lo mismo ¿verdad? me hizo el diferencial X, Y, Z desde el R y de C hasta el ready aquí están los deltas y la matriz de varianza covarianza ok listo vamos a hacer lo mismo con el último y el último nos dice que sería importar POS y va a ser el que viene de TCA a ready es este de TCA a ready entonces el punto de referencia es el punto TCA y el punto de llegada es el punto ready ese no lo quiero guardar ya lo guardé y el punto ready es el punto de llegada le digo ok y mojón ese si me lo guarda vean que es obligatorio guardarlo porque vean que está dos veces pero me va a servir para que yo pueda compararlo vamos aquí a exportar entonces vamos a ver la diferencia entre uno y otro ok son dos dos un centímetro y medio perdón ok es que no me costó un poco verlo de un archivo al otro pero entre este punto y este punto en el eje de Y lo que hay son 15 milímetros de diferencia verdad este con con eh no dos 25 milímetros perdón 25 milímetros de diferencia que para el eje Y es más o menos razonable 25 milímetros es razonable para el eje Y porque esos 25 milímetros casi todos se van a ir en sentido vertical entonces ahí es donde ustedes van a encontrar el mayor error ok y para estos dos tenemos 5 milímetros de diferencia verdad para el eje Z ok ya con eso ya lo vimos ya no hay ningún problema ya podemos podemos borrar este segundo ready verdad eso es para que ustedes puedan apreciar la diferencia entre una llegada y la otra llegada listo ahora entonces yo quiero agarrar este punto R y de C lo voy a pasar a esta lista de puntos que yo quiero y voy a generar un archivo de posición para salsa entonces le digo posición entonces vean que aquí tengo unos datos que son las coordenadas del archivo R y de C de punto perdón del punto R y de C verdad que eran nuestras coordenadas fijas verdad porque son oficiales entonces las coordenadas fijas oficiales las vamos a coger como referencia para todo entonces vamos a calcular todos los demás puntos los vamos a calcular a partir de ahí entonces yo le voy a decir que me lo guarde en esta carpeta con el nombre de control porque va a ser un punto de control y le voy a poner de extensión LSA un espacio ahí control punto LSA porque es para el programa salsa que ahorita ahorita lo van a ver ok entonces vamos a ver aquí limpiar para limpiar esta lista y vamos a limpiar para que me quede otra vez los datos originales que tengo en la base de datos ahora voy a generar un archivo de XYZ archivo de diferencial pero yo no necesito los puntos que tengo ahí sino que lo que voy a hacer es coger primeramente el punto que va del RIDC a TCA vamos a ir a abrir y ve que aquí está esta línea ya me agarró la última línea del archivo la que ustedes vieron que le metió nueva la leyó y me la puso aquí esa línea está aquí ok vamos a ver el siguiente diferencial el siguiente diferencial va a ir de TCA a Ready ahí está ahí está de TCA a Ready entonces tengo la llegada a Ready a través de TCA y ahora la llegada a Ready a partir del RIDC directamente entonces lo que tengo son dos vectores por un lado y un vector por el otro que se supone tienen que llegar al mismo punto pero ustedes vieron que hay una pequeñita diferencia entonces esto es lo que vamos a ajustar entonces ya tengo este archivo le voy a decir que me lo guarde y que me lo guarde como un triángulo un triángulo y la extensión igual va a ser LSA datos guardados correctamente listo vamos a salir de aquí ya no los necesito y vamos a ver aquí entonces que tenemos ya que tenemos dos archivos uno que dice control y uno que dice triángulo ese que dice triángulo si lo vemos con el Notepad++ era lo que teníamos en batallas un instante ¿verdad? ok listo ese es ok ahora sí bueno aquí nos había pasado lo mismo ¿verdad? ahí están esas son las líneas de la matriz de los diferenciales y la matriz de varianza covarianza listo vamos ahora entonces a aquí podemos cerrar yo creo y esto lo podemos cerrar también para no tener mucha cosa abierta el canto yo creo que tampoco lo necesitamos abierto por ahora ok entonces ¿qué nos queda? vamos a ir ahora aquí y voy a decirle que deje de compartir pantalla ¿verdad? no es que quiero que me vean sino que vamos ahora a cambiar de pantalla vamos a ver aquí está que se me quería quedar pegada ok un poquito más y ok listo ahí está ahora voy a compartir de nuevo pantalla pero les voy a compartir mi pantalla 2 ok entonces ahora lo que ustedes están viendo es esto así como paréntesis nada más antes de empezar a usar el salsa ¿verdad? como esta charla es sobre post proceso nada más es un comercial que les voy a hacer eso que ustedes están viendo aquí en esta esquina en la esquina superior izquierda de mi pantalla 2 es el stream server del RT Calib que está funcionando si ustedes ven aquí ustedes ven que me está agarrando un flujo de datos de de una tarjeta receptora de GNSS y me los está mandando a un servidor Entry entonces eso quiere decir que yo estoy en este momento transmitiendo datos a un cast Entry tal vez en otras si Rigoberto me invita podemos hacer una charla también sobre Entry porque esto es muy útil es súper práctico y es muy fácil de montar voy a dejar de compartir pantalla para ver si vamos a ver espero que me llegue el cable USB si aquí está vean es con esta cosita que tengo aquí ahí está este yo estoy transmitiendo ahí está vamos a ver un poquito más un poquito más que no se ve ahí está vean que sea un pedacito se ve con eso yo estoy transmitiendo correcciones RTCM a un cast y entonces está funcionando como una estación de referencia este Entry ¿verdad? eso ahí lo vamos a ver después este como les digo bueno así brevemente brevemente quiero enseñarles bueno tal vez con con el Chrome porque el Edge lo tengo ocupado ahorita en esto este vean aquí está el Chrome y si yo le pongo RTC to go este ajá punto com y le digo que me enseña lo que tiene ese servidor en el puerto 2101 entonces lo que me va a tirar es la tabla no funciona no la quiso cargar vamos de nuevo ahí está esa es la tabla del caster con todos los puntos de montaje que hay en este momento en este caster si ustedes ven aquí en esta línea que les estoy marcando esta es mi estación de referencia se llama Topcanto y si quiero verla en una tabla un poquito más entendible este podemos verla aquí con este Recoder este y ahorita vamos a ver no quiere a veces cuesta que entre puede que esté muy muy utilizado el servidor entonces cuesta que lo que lo que lo reconozca pero vamos a ver aquí parar vamos a decirle que vuelva a cargar otra vez la página y como que no 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 está entrando bueno puede que esté muy saturado el servidor pero pero con con este decodificador de tabla me sale una tablita muy bonita y también lo puedo ver en un mapa mundial un mapa mundi puedo ver todas las estaciones y en su ubicación si ustedes ven aquí hay estaciones en Japón en Estados Unidos en Australia esa está en Austria esa está en Rusia esa está en Ucrania y si me dio me dio problemillas vamos a ver si tal vez con reload ok bueno no posiblemente no está con problemillas el servidor ok va a ser un último intento y si no bueno pero si puedo ver todo eso una tabla más entendible y también puedo ver este una un mapa mundi con todas las estaciones con todos los mount points que están transmitiendo en este momento ahí a ese caster entonces si yo me voy con un rover si yo me voy con un rover en este momento y lo pongo a trabajar en entry que esos equipos Emily todos lo trabajan directamente en entry trabajan muy bien en entry porque ya todos lo tienen programado entonces es muy fácil porque yo nada más me meto ellos tienen un socket para poner este un chip de teléfono y entonces se conecta directamente a internet y les baja directamente entonces no necesitan nada ustedes nada más donde estén lo programan para que se conecte a internet por el chip este verdad este y que empiece a bajar datos de ese caster y ya ustedes se conectan ya están trabajando en modo entry verdad es muy 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 útil muy práctico ok pero lo que yo les quería enseñar era este el salsa vamos a ver el salsa trabajar ok vamos a ver el salsa volviendo a lo que estábamos aquí está el salsa vamos a abrirlo démosle un chancecito a que se cargue o que se abra el salsa este es el software de ajuste por mínimos cuadrados este salsa me lo encontré de casualidad un día que un compañero un colega este hizo un webinar sobre un software de ajuste por mínimos cuadrados de una marca específica que tampoco voy a decir este y resulta que ese software lo hacía pero el software costaba como tres mil quinientos dólares entonces yo dije bueno pues es que alguien tiene que haber hecho algo para ajuste por mínimos cuadrados que nos pueda servir a los topógrafos de 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 o sea los que somos normales seres humanos normales verdad y que que no podemos comprar software de tres mil cuatro mil dólares este tiene que haber algo entonces me puse a investigar y me encontré con que la universidad de Texas en Austin este desarrollaron este software verdad y él está genial es una maravilla verdad entonces vamos a ver cómo funciona ya lo tenemos abierto lo tenemos en pantalla que lo tenemos que hacer bueno primero iniciar un proyecto un nuevo proyecto y le vamos a poner por nombre este no sé vamos a poner por nombre TSA vale ok ya está listo el proyecto TSA ahora le voy a decir que quiero que me importe mi punto de control o los puntos de control porque pueden ser varios en un proyecto puede haber dos tres cuatro cinco puntos de control eso depende de ustedes si ustedes quieran trabajar su proyecto verdad pero luego que importe desde un archivo salsa vamos a ver estamos aquí en ahí está el punto de control lo voy a dar a abrir y entonces vean que aquí tengo una un un dato de posición es el punto R y de C y esas son las coordenadas C de ese punto no tengo matriz de varianza covarianza porque no tengo esos datos de de este de esta estación tal vez si lo busco en circas tal vez podría encontrar algo no sé no sé en realidad si existirá una matriz para este punto asociada para esta para esta solución pero bueno dejémosla así digamos que como es mi punto de control para mí está perfecto y este su error es cero entonces vamos ahora a darle que quiero de nuevo aquí para el proyecto quiero importar otro archivo salsa que sería mi triángulo y le voy a decir abrir entonces vean que aquí tengo ahora tres líneas tres vectores uno que va del RIDC al TCA y otro que va del TCA al REDI y otro que va del REDI del RIDC al REDI los dos tienen que converger en el mismo punto en teoría ¿verdad? pero obviamente que hay una diferencita ya ustedes vieron de unos milímetros y en el eje Y dos centímetros y medio veinticinco milímetros ok pero aquí tengo ya todos los datos para poder solucionar entonces vamos a pedirle que me calcule las coordenadas iniciales le doy clic aquí que me va a guardar todos los archivos le digo que sí que los guarde y listo ahí está entonces vean aquí tenía mi punto el RIDC ¿verdad? que es el de el del Instituto Geográfico Nacional en un sector de la capital que se llama Zapote ¿verdad? así como la fruta del Zapote así se llama y este y entonces generé este triángulo que viene del RIDC al TCA y del TCA al RIDC esa es la primera ruta que hice hasta llegar aquí y la segunda ruta que hice fue directo de aquí para acá entonces vean que me cierra en un triángulo ¿verdad? pero el triángulo todavía no está ajustado ahorita lo vamos a ajustar lo importante es que ustedes vean gráficamente que es lo que está pasando ¿verdad? si yo le marco aquí afuera entonces me me marca todo y ya no me queda ninguna línea en amarillo pero tengo el triángulo dibujado ahora lo que me falta nada más es ajustarlo entonces le doy aquí donde dice proyecto y le digo aquí donde dice calcule el ajuste o le doy solamente F5 está calculando y ahí está ya lo ajustó entonces ¿qué hizo él? me calculó el triángulo completo y me calculó los errores y los distribuyó en los tres diferentes vectores de manera que por métodos estadísticos ubicara cuál era la mejor manera de distribuirlo obviamente por mínimos cuadrados ¿verdad? de distribuir ese error y que las coordenadas finales de cada uno de esos puntos diera el mejor ajuste ¿verdad? entonces vean aquí está el primer intento de la prueba de convergencia dio falla pero la segunda ya dio correcta eso es normal siempre la primera iteración del ajuste de convergencia o de la prueba de convergencia va a fallar el segundo normalmente va a dar bien y esta es la prueba de chi cuadrado está aquí vean que aquí tengo prueba de chi cuadrado y el chi cuadrado me dice que está en 0.452 y eso quiere decir que está dentro del área de confianza entre el 5% y el 95% o sea mi error está dentro del valor probable para el error entonces quiere decir que está bien pasó las dos pruebas de límite inferior y la de límite superior ahora aquí están mis datos de regiones de confianza ¿verdad? aquí están digamos los ejes de las elipses de error que conocemos comúnmente ¿verdad? vean que va aquí está el semieje mayor en 3D y en 2D y este y el semieje menor este y el error vertical está está bien está razonable ¿verdad? para la solución que es está muy bien estamos hablando de 22 milímetros este en en el semieje mayor y de 11 milímetros en el semieje menor bueno los que ya saben trabajar con gps saben a qué me refiero pero si quieren ver los sigmas es decir las desviaciones de cada punto ustedes pueden ver aquí digamos donde dice export pueden ponerle que quieren guardar los residuos de las medidas ¿verdad? y pues son residuos y le vamos a decir que aquí lo guarde en esta carpeta como un csv ahorita lo vamos a ver y también si quiero puedo guardarlo como un kmz ¿verdad? y vamos a ver aquí no esto está aquí aquí y le vamos a decir que sea kmz está bien no hay ningún problema ok vamos a minimizar para poderlo ver un poquito más a detalle que es lo que tenemos aquí y aquí lo que tenemos es que en esta carpeta donde estamos trabajando lo que nos quedó fue este el proyecto TSA y las soluciones mejor vamos aquí directo me da miedo que no sea la carpeta correcta aquí en gnss aquí te can red ok listo entonces lo que yo le pedí fueron los residuos o residuales como le dice la gente también entonces vean que lo tenemos ahora aquí en el notepad plus plus y entonces me va a decir por eje en el eje x en el eje y y en el z para TSA y para Reddy me va a decir cuánto es este bueno digamos para el vector RSA TSA del TSA Reddy y de Reddy de Reddy de SSA Reddy me dice cuántos son los deltas cuánto es digamos son los vamos a ver dice de punto a punto el tag ok esa es la la ese ese tag o sea la numeración del vector la medida inicial cuánto me dio en este eje la medida inicial cuánto me dio la medida ajustada esa es la medida inicial y esa es la medida ajustada vean que me va me cambió de 62.27 a 62.34 o 35 digamos entonces lo que lo que me cambió fueron ocho décimas de milímetro para este eje aquí tenemos el residuo crudo vean lo que les decía siete siete ocho décimas de milímetro ese es el residuo crudo para este otro eje me está dando un milímetro con dos con dos décimas para ese otro eje me está dando un milímetro y medio para este otro vector con este otro eje me están dando todos estos vectores estos vectores son los residuos crudos aquí son los residuos relativos y aquí son los residuos estándar después aquí la redundancia de cada uno de los de los ejes y aquí me dice si hay algún blunder blunder es este equivocaciones verdad si me equivoqué en tomar una altura de instrumento o algo así aquí me va a decir si hay un error ok veamos otro archivo que también nos podría interesar bueno vamos cerrando eso eso ya no lo necesito esos eran los vectores esos eran los rynes tampoco lo necesito este eso no eso tampoco eso tampoco eso tampoco poco ok ya nada de esto eso era algo que estaba viendo ahora temprano en el curso ok y este ahora vamos a ver los resultados finales propiamente ya de de la del del programa vamos a decirle entonces que me guarde aquí está el salsa que me guarde todo lo que es el proyecto 6 ya me guardo el proyecto y entonces ahora me dice que tengo aquí no esto es otra cosa control necesito para ver una cosa ¿por qué me encuentro eso? ¿dónde está el proyecto? ¡ah! es que me equivoqué lo metí en una carpeta equivocada era la carpeta que del trabajo que les conté que hice en Chile ok bueno vamos a ir un segundito aquí aquí que se me hizo Marco Fuertes aquí lo metí todo aquí está todo lo que es TCA aquí está todo lo que es TCA no debería estar aquí debería estar en la otra pero no importa veámoslo desde aquí me preguntó eso no lo encontraba es que se me olvidó indicar que era la carpeta anterior vean TCA CSV son es un CSV de todos los puntos calculados con el TCA entonces sería la estación el hemisferio ¿verdad? este norte y los grados 10 grados 1 minuto 16.71742 segundos y aquí está la latitud en decimal ¿verdad? como es positiva obviamente es el hemisferio norte aquí está la longitud también en decimal como es negativa es el hemisferio occidental ¿verdad? y aquí tenemos la altura la altura elipsoídica ¿verdad? de el del 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 punto aquí tenemos la altura ortométrica del punto también ¿verdad? del punto red y este y aquí tenemos los sigmas ¿ok? al norte al este y hacia arriba esos son los sigmas 5 milímetros al norte 3 milímetros al este 9 milímetros en sentido vertical este me da 0 porque es mi punto de control y este me va a dar 4 milímetros al norte 3 milímetros al este y 5 casi 6 milímetros en up en sentido vertical en z ¿verdad? es decir en elevación entonces vean que ustedes tienen latitud longitud altura elipsoídica y altura ortométrica con base en el eje M08 ¿verdad? ahora vamos a ver otro archivo que también se nos generó que sería el TSA OUT que sería la salida de de todo lo que hicimos ¿verdad? todo lo que hicimos sale aquí todos los los análisis que hizo de cada uno de los vectores coordenadas de salida coordenadas de llegada todos los ajustes todo sale aquí todo lo que hicimos aparece aquí y al final me salen las coordenadas ajustadas o posiciones ajustadas en coordenadas cartesianas o en en LLH ¿verdad? y también con sus sigmas ahí sale todo y yo creo que en otra me sale también ah bueno aquí está la matriz de varianza y covarianza ¿verdad? los ajustes por eje etcétera de ahí ustedes si ustedes quieren entonces pueden con el cantor ustedes pueden modificar lo que está aquí ¿verdad? vean que por ejemplo en el caso del TSA teníamos estas coordenadas pero las coordenadas ajustadas para el caso del TSA que serían estas de aquí se las podemos meter y entonces nos dice que ya no es 98.39 ahora es 98.31 vean que aquí lo que varió fueron ocho décimas de milímetro ¿ok? en Z me dice que son 66.91 y tengo 67.04 entonces tengo 66.91 esa es mi nueva coordenada en Z en Y perdón y la coordenada en Z va a ser 85.92 85.92 digo ok pero luego datos actualizar entonces ya me actualizó la base de datos con estos datos que le metí ya corregidos ¿verdad? ok vamos al punto que sigue que sería el ready y el ready está aquí ok entonces le digo para X la coordenada ya no va a ser 90.94 va a ser 91.12 91.12 ok para Y la coordenada ya no va a ser 11.04 perdón ya no va a ser 0.9.16 va a ser 11.04 ahí es la diferencilla ok y en Z ya no va a ser 82.19 va a ser 82.03 ok listo ya me lo guardo le voy a dar datos actualizar punto actualizado listo ok listo entonces ya vean que ya las coordenadas ajustadas por el salsa ya las metí en el en el cantop ya las tengo aquí entonces vean si ustedes se van a este archivo que está aquí vamos a ver sería el TSA TSA points creo que era este vamos a ver le voy a decir aquí oh algo con notepad plus plus a latitud longitud altura no este no es este ya lo teníamos en el anterior vamos a ver cuál podría ser no se me olvidó cuál era yo creo que sea este mismo no vamos a ver vamos a ver es TSA SV CSV latitud longitud en grados y no esta no es es que lo que quiero es un archivo un archivo que se llama será este no vamos a ver dat ese es el archivo dat son los deltas ok no esos son los datos internos del programa este no nos va a servir tampoco hoy es primero de agosto entonces no es esta vamos a ver la modificación vamos a ver los archivos más recientes que son estos TSA out será este ah no es el que estábamos viendo antes perdón ok bueno hay uno que les da a ustedes H5 post bin ya se me perdió bueno hay uno que les da a ustedes las coordenadas de latitud y longitud y además de eso les da las coordenadas en UTM verdad este ah no 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 mentiras perdón es que tengo que decirle que lo exporte aquí está puntos en formato UTM perdón se me había olvidado entonces le voy a decir que me lo mande aquí a esta misma carpeta ok aquí que lo guarde aquí verdad y entonces claro entonces es un desmadre aquí con eso de las carpetas pero no importa ok vean que aquí está TSA en UTM abramos vean entonces aquí tienen las coordenadas en este en el en la zona estación zona estamos en la zona 16 norte y tenemos la coordenada en X y la coordenada en Y y las bueno toda la información el problema que tenemos aquí en Costa Rica es que UTM no nos sirve no nos sirve porque nosotros estamos la mitad de Costa Rica está en zona 16 y la otra mitad está en zona 17 y son los extremos de las zonas que es donde hay más distorsión por factor de escala entonces por eso es que no nos sirve UTM entonces desarrollamos un un una proyección propia de nosotros que se llama CRTM en donde el hemisferio central no es ni el 81 ni el 87 sino el 84 entonces es una una zona UTM intermedia que tiene como central el 84 oeste y el factor de escala es un factor de escala diferente ese es un es más bajo en lugar de ser este de 400 ppm es de 100 ppm entonces este en nuestro factor de escala si en UTM es 0.9996 para nosotros es 0.9999 ok y algunas otras cosillas más ahí interesantes que si nos sirven en nuestro en nuestro sistema entonces estas coordenadas les va a servir a ustedes si están en otros países y usan UTM este resultado les va a servir a nosotros no nos sirve entonces por eso es que yo esto yo lo paso al cantón porque el cantón yo simplemente llego y le digo ok esos puntos pasenmelos a coordenadas geodésicas entonces digo cálculo ESEP a geodésicas entonces ahí está guardado el que sigue este cálculo de ESEP a geodésicas sí listo y el que sigue también de ESEP perdón aquí de ESEP a geodésicas le digo que sí entonces ya los puntos todos están coordenadas geodésicas y bueno ese segundo ready vamos a eliminarlo porque no lo usamos para nada más bien nos está haciendo basura este fue el que corregimos este primer ready fue el que corregimos y entonces ahora sí yo llego y le digo que quiero que me calcule todo de geodésicas a CDTM tengo estas opciones tengo para CRTM que es para Costa Rica de CRTM a geodésicas aquí tenemos con nuestro sistema antiguo que estaba basado en un en un datum que usábamos aquí en todo Centroamérica que era el datum Ocotepeque antiguamente ya no se usa para transformar de CR05 Ocotepeque y de Lambert Norte Ocotepeque etcétera etcétera tengo también para la de geodésicas a el sistema Gauss-Kruger de Argentina ¿verdad? ya lo tengo aquí programado puedo pasar de geodésicas a Gauss-Kruger Argentina y de Gauss-Kruger Argentina a geodésicas pero bueno en este caso vamos a pasarlo a CRTM-05 que es la proyección de aquí de nosotros digo que todo me lo pase a CRTM-05 digo todo continúa sí y ahí está ya todos mis puntos están en la proyección local en nuestra proyección CRTM-05 y ahí está eso es así de fácil ok y mientras tanto ¿verdad? aquí teníamos las coordenadas en UTM tenemos todos los datos que tenemos de la transformación del ajuste perdón y todo eso nos sirve de respaldo para cualquier información que podamos necesitar en un futuro ¿verdad? entonces ok ahí son los digamos las salidas principales del salsa vean el salsa ustedes lo pueden descargar de forma gratuita de la página de el vamos aquí el help about salsa aquí está en esta dirección eh vamos a ver si tengo como pasárselas como un texto ok bueno ahí ahí David ya me permití ya me permití en compartir el link en la en el chat buenísimo buenísimo ya me ayudaste excelente muchas gracias ok este software es totalmente gratuito lo bajan de ahí ellos tienen un 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 forum ¿verdad? yo la verdad es que estoy metido en el forum pero nunca he escrito nada nunca he publicado nada nunca he tenido el tiempo de publicar pero lo primero que quería era agradecerles y felicitarlos porque este software es una maravilla ¿verdad? sobre todo para los que hacemos redes de 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 punto GNSS ¿verdad? esto es es una maravilla porque vean este como les dije es un ejemplo súper sencillo porque es para laboratorio pero ustedes pueden poner aquí cinco o seis puntos más todos referidos al mismo punto y hacer una red grandísima igual la pueden solucionar de la misma manera en que hicimos este triangulito ¿verdad? este generando todos los vectores que se puedan generar con toda la redundancia posible a vida y por haber y los meten ahí y todo se los va a ajustar entonces por eso les digo vale la pena este programita vale mucho mucho la pena y el cantop el cantop yo este vean este inicialmente el cantop lo estaba dando de forma este casi que gratuita lo que yo estaba era aceptando donaciones por 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 ¿cómo se llama? por medio de 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 pero pero el problema es que un día vean este sinceramente se los voy a decir espero espero que no esté presente la persona que hizo eso porque este la verdad es que me incomodo mucho me me molestó sinceramente este que me hicieron una donación de 10 centavos de dólar este yo creo que este bueno ustedes lo vieron trabajar este software este el cantop tiene sus tiene sus cosas no tiene sus sus facilidades tiene su cosita bonita no trabaja bonito este entonces este me me dio mucho coraje que me que me dieran 10 centavos por ese programa entonces dije no lo siento mucho ya no lo doy por donación entonces ahora este si me depositan 60 dólares en paypal y me me mandan el 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 dato de correo y todo entonces yo les les hago un link a un drive que tengo yo que es el que comparto con la gente que me deposita los 60 dólares pero que todavía sigue siendo muy barato todavía sigue siendo algo que 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 es casi que 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 representativo no porque este en realidad le he invertido mucho 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 tiempo aunque han sido ratos libres pero le he invertido tiempo a ese programa entonces para el que lo quiera ya lo vieron trabajar este ya saben que las donaciones las hacen llegar por paypal mi correo electrónico es de canto de c a n t o arroba c f y a colegio federado de ingenieros arquitectos punto o r punto cr ese es mi correo mi correo de paypal que tenemos 50 correos diferentes pero el que uso para paypal es ese de canto arroba cefia punto o r punto cr verdad y ahí me pueden escribir también o si quieren de canto arroba topcanto punto com topcanto es el sitio mío también la página mía que es en la que yo me presento como profesional como ingeniero topógrafo y tengo el enlace a mi negocio que es la distribución de los equipos en lead verdad entonces ahí está aquí en costa rica para la gente que me compra mi equipo en lead yo le doy el cantón de forma totalmente gratuita no les cobro ni un centavo va dentro de las digamos de los beneficios que tienen comprarme a mi equipo aquí en costa rica este y de hecho también algunos algunos colegas que me han comprado de fuera del país porque si también les cuento que ha venido gente de otros países de honduras de eeuu imagínense vino una persona desde eeuu hasta aquí a comprarme equipo verdad y todavía me mantengo con él con mucho contacto y siempre paso dando la asesoría él tiene el cantón y tiene el salsa tiene varias cosas de hecho es de texas también por cierto este y yo le doy asesoría permanentemente verdad entonces para que ustedes sepan que también este aunque no les voy a vender equipo pero si quieren venir a pasear a costa rica ahora que ya ya vamos a partir de esta semana ya abrimos el aeropuerto nada más que tienen que pasar por europa yo veo ahorita solamente vuelos de españa están recibiendo este entonces y si quieren venir a comprar con mucho gusto yo les vendo verdad y si no pues ahí está el cantón por esa donación en el caso de de algunos algunos colegas que que tengo contacto y somos amigos y yo les he dado una versión de de prueba es una versión completa es este mismo completo o sea sin ningún tipo de restricción pero se los he dado para que lo tengan para para uso para que lo prueben lo vean y pues si me quieren recomendar pues que me recomienden también yo no sé rigo yo te hice llegar esta última versión te la hice llegar no david la última versión no la tengo cuento con la la primer versión que me hiciste favor de de enviármela de compartirla es con la que cuento ok perfecto perfecto yo te había compartido la carpeta del curso de gnss o cuál carpeta te compartí sí efectivamente la que tengo es la del curso de gnss ahí donde me apoyaste con información correcto esta ya la puedes bajar esta ya la puedes bajar porque está en esa misma carpeta pero lo que pasa es que también a los que son alumnos del curso que yo doy aquí en el colegio también les doy el cantop para que lo use esta versión esta última versión este entonces tanto para mis alumnos como para mis clientes está disponible de forma gratuita y para el caso tuyo para el caso de un colega de argentina que hemos hecho muy buena amistad que fue el que me propuso la idea de meter la proyección gauss-kruger de argentina pero él me propuso la idea y me pareció muy bien excelente y se la metí y ahí está funcionando está funcionando bastante bastante bien ¿verdad? y este lo único que no tengo y es porque cada uno de ustedes lo tiene que hacer manualmente es el modelo geoidal en este momento el modelo geoidal que va con el cantop es el de Costa Rica ¿verdad? pero en el momento que ustedes compran el cantop o dan la donación de 60 dólares porque en realidad ese no es el precio yo se los mando y les digo cómo cargar el geoinde para su país a partir del eje M08 ¿verdad? en el caso de México como es tan grande lo lógico es que pues sí bajes el geoide para la zona donde estás donde estás trabajando ¿verdad? aunque también estoy pensando en meterle de nuevo a como dice con la versión que tiene riesgo también ese meterle el GG10 ¿verdad? que es el geoide oficial para México este vamos a ver si se lo meto ¿verdad? no puedo sacar el rato para meterle ese específicamente pero digamos ustedes sacan un extracto del eje M08 ¿verdad? ustedes dicen ok, no yo voy a trabajar entre estas coordenadas y estas coordenadas se lo meten al eje M08 sacan el extracto y simplemente lo jalan con el cantón y ya listo eso es todo es sumamente fácil cargar un geoide ¿verdad? y es el mismo el mismo formato que le genera el eje M08 ¿verdad? ok muy bien entonces este básicamente eso es eso es lo que quería enseñarles lo importante en todo esto es que ya ustedes no tienen que preocuparse por poner un ejemplo y no es y no es por echarle tierra a la gente de Topcom pero por ejemplo una licencia del Magnet Tools que es el que sirve para hacer este mismo trabajo de post proceso claro muy automatizado muy bonito muy fácil de utilizar pero esa licencia vale 2.500 dólares este el 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 TBC no sé cuánto estará costando pero tiene que andar costando por ahí el Infinity que es el de Leica yo creo que está más caro todavía que eso no he preguntado precios porque no 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 quiero que me diga que estoy haciendo espionaje industrial ¿verdad? pero sí es bastante caro sí es bastante caro entonces este es una una opción de 60 dólares contra 3.000 2.500 3.500 dólares ¿verdad? este y y como ustedes ven pueden generar todos los vectores que quieran es muy manual eso sí ustedes tienen que estar muy bien concentrados para no perderse pero pero ustedes pueden solucionar lo que ustedes quieran ¿verdad? trabaja bastante bastante bien y bueno yo creo que por mi parte es todo este no sé si tienes algo más que comentar Rigo no David pues muchísimas gracias vamos a ahorita justamente abrir la la sesión para preguntas y respuestas pero principalmente agradecerte de antemano porque sí la verdad este yo soy usuario del Cantop desde que me me apoyaste con con esa con esa información y también justamente me apoyaste en poder cargar el el GGM 10 el GGM 10 que ya el el Cantop lo lo utiliza y pues todo fue también a detalle por el mismo aprovechamiento de estas herramientas económicas como lo platicamos en un principio pues para que nos sirvan de apoyo para los jóvenes nuestros futuros colegas entonces pues agradecido mucho David vamos a abrir la la sesión de preguntas y respuestas no sé si o haya algún comentario por parte de de los colegas estamos ahorita para poder atender algún comentario por aquí la la aplicación tiene una función de de levantar la mano para para poder participar sino de igual manera pues comentarles también que que la charla está siendo transmitida y a su vez grabada por el canal de YouTube ahí les estuvimos poniendo lo que fue el el link para en su posterior visualización yo en lo principal también David comentarte sobre el programa este salsa la verdad se ve muchísima información ahorita en cuanto tú lo mencionaste me puse a a googlearlo encontré ya el link de descarga justamente ya lo descargué también se me hace muy interesante y la verdad si comparto lo que mencionas de agradecerle a los desarrolladores porque te facilitan tanto manuales como formatos tipos de información así como que participes en un foro de de colaboración viendo los resultados de la manera en la que lo lo utilizaste se me hace muy muy conveniente sobre todo por los resultados la dinámica que tiene de flujo de trabajo si si muy bueno muy muy bueno sí sí muy muy interesante y bueno aquí a los a los compañeros les les puse también me permitían compartirles tu página de de tu página web la de www.topcanto.com ahí para que te puedan contactar así como también pues los diferentes links que nos estuviste mencionando y bueno David al parecer creo que que tu charla la verdad muy clara muy efectiva con muchísimos ejemplos que que valió mucho la pena aquí puros comentarios de de agradecimiento y bueno no queda más que agradecerte muchísimas gracias por por tus tiempo David más que nada sabemos que 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 andas muy ocupado desarrollando y desarrollando programas para para la comunidad porque ciertamente es algo que debemos dejar en claro que todo el arduo trabajo que que desarrollas en este en este valga la redundancia en este desarrollo pues posiblemente es es mucho o sea no no posiblemente verdaderamente es mucho el el tiempo que que se aplica para todo este este desarrollo de programas tú mencionaste se me hizo interesante que comentas en en tiempos de ocio por decirlo así en en tiempos pero no 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 tal vez tal vez para en en tus tiempos libres lo mencionaste en tus tiempos libres pero pues no de libres de alguna cosa pero comprometidos en esto de del desarrollo de los softwares la verdad pues ampliamente recomendables yo soy 100% usuario del cantop vale mucho la pena y pues bueno ahí están los los contactos de nuestro buen amigo david canto un buen amigo colega y gran desarrollador que ya nos dio aquí una una cátedra y como lo mencionaba david también este cuando gustes aquí estas mesas de trabajo está abierta para cuando quieras compartirnos de nueva cuenta todo el mundo de de actividades que se tienen que has desarrollado en la parte de geodesia y procesamiento de información satelital con todo el gusto nos programamos y lo desarrollamos perfecto perfecto si tal vez una una futura lo que te decía verdad del entry el entry es vean en europa prácticamente solas y trabajan con puro entry nada más entonces este para para que la mayor cantidad posible de colegas a nivel de latinoamérica puedan comprenderlo porque yo a veces veo ese mapa que quería abrirles y que no abrió este y veo muy pocas personas de vez en cuando veo una persona en colombia de repente veo alguien por ahí creo que en brasil me pareció este de repente veo alguien en en una de las islas del caribe estos días he estado viendo alguien en el salvador de repente uno dos en méxico uno de los dos que veo en méxico es amigo mío que está en este en monterrey este y el resto de la gente todo es en estados unidos en europa japón y australia eso es lo que más lo que más ve uno entonces lo que uno piensa es que puede ser que muy pocos colegas conozcan la mecánica de 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 cómo se puede hacer un levantamiento con con entry entonces qué es lo que pasa que no nos metemos en la tecnología y no la conocemos entonces tal vez una buena charla sobre esta sobre este tema podría ayudarnos a mejorar y ya de repente vamos a ver más gente conectada claro sin duda no david pues me comunico contigo ya en lo posterior para que agendemos esa charla que sí es muy muy importante porque no muchas veces no aprovechamos la tecnología que se tienen y sobre todo las facilidades y ese factor pues es el desconocimiento pero pues para ello existen todos estos tipos de foros para poder llevarnos creo que como en todas las charlas nos retiramos contentos de de llevarnos algo nuevo y sobre todo pues agradecerle al al expositor y con todo gusto david me me comunico para que agendemos esa fecha y posteriormente lo vamos promocionando en las redes sociales y en los grupos ok de acuerdo así quedamos pues bueno david sin otro comentario de nuevo cuenta agradecerte de antemano y con mucha mucha satisfacción de todo lo que aprendimos de parte también de todos los compañeros que se han estado conectando y todos los chats que estamos acá monitoreando en esta parte del control las redes sociales el canal de youtube todos completamente agradecidos con la charla de antemano david muchísimas gracias por este este compartir y seguimos en en comunicación y también así a todos los los colegas que se conectan a estas mesas de trabajo agradecerles por su tiempo y nos seguimos conectando dentro de 15 días muchísimas gracias a la orden gracias 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 Gracias. 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 No vuelvas a mí, tarde o temprano te irás Y los hombres bien sabemos extrañar El día entenderás Que lo que hoy dejas tú, mañana te puede pensar Es que yo soy aquel que supo entender en tu mal humor de cada mes Yo soy también aquel amante que quedó en tu piel Sabes que soy aquel que supo entender en tu mal humor de cada mes Yo soy también aquel amante que quedó en tu piel Sabes que soy aquel 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 amante que quedó en tu piel Aquel amante que quedó en tu piel No vuelvas a mí Aquel amante que quedó en tu piel Aquel amante que quedó en tu piel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.